Muy buenos días queridos alumnos, bienvenidos a nuestro curso de personal social, la sesión del día de hoy lleva por título el Tahuantinsuyo, estamos repasando, recordando los temas que ya hemos tocado, consolidando un poquito más para no olvidar nuestros temas y lo que no hayamos entendido, tratemos de comprenderlo. Bienvenidos queridos alumnos, Dios mediante tengamos un excelente día. Acá observamos el mapa del imperio del Tahuantinsuyo, ¿sabías que nuestro Tahuantinsuyo estuvo dividido en cuatro suyos? ¿Quieres saber cómo se llamaba? Vamos chicos, vamos a recordar cuáles son los cuatro suyos del Tahuantinsuyo. Hacemos memoria, colocamos los nombres y coloreamos. Vamos chicos a recordar los cuatro suyos. Ubica en el mapa y escribe el nombre de los cuatro suyos, guíate de los números, luego colorealos de distinto color. Chinchasuyo, contisuyo, antisuyo, collasuyo. Actividades. Después de haber escuchado a tu profesor, responde en tu cuaderno. ¿Cuál fue la capital Tahuantinsuyo? Muy bien, por ahí lo oí, excelente. Ponen con mayúscula cusco. ¿Cuál era el idioma oficial en el Tahuantinsuyo? Excelente. El idioma quechua. Y así, vamos chicos, vamos a recordar para no olvidarnos nunca el tema del Tahuantinsuyo. La organización social, clases sociales. Las clases sociales que habían es el pueblo, la nobleza y el inca. No lo olvides, el pueblo, la nobleza y el inca. ¿Sabías que la población del Tahuantinsuyo, sociedad inca, era clasista? Responde. Según la imagen, ¿quién encabezaba la inca? Según la imagen, ¿quién encabezaba la inca? Esta clasificación también se puede organizar en una pirámide. Completa los espacios en blanco con las palabras que están en el rectángulo. A tu izquierda escribe los nombres de las clases sociales que se organizó en el incanato. A la derecha escribe quiénes representaron cada clase social. Tenemos inca, pueblo, nobleza, realeza, familias del inca, guerreros y sacerdotes. Entonces, de esa manera vas a completar la pirámide. Donde irá inca, pueblo, pueblo, nobleza, realeza, familiares del inca, guerreros y sacerdotes. A completar. Vamos, chicos. Completar. La realeza estuvo conformada por, pones aquí, que palabra corresponde de las de rectángulo. La nobleza estuvo conformada por, el pueblo estuvo conformado por, la nobleza no pagaba tributos. Y solo sus hijos tenían derecho a educarse en él, donde se educaban. El pueblo era la clase social más amplia. Pagaban tributos y trabajaban para él. Muy bien. ¿Y la? ¿Para quiénes trabajaba el pueblo? Formación religiosa. ¿Sabías que? Los incas adoraban al sol como su dios y le rendían una gran fiesta. ¿Sabes cómo se llama esa celebración? Muy bien, por ahí lo oí. Es solo... Los incas eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Su dios principal era el sol o inti, porque pensaban que gracias a él tenían la vida. Los incas eran muy estrictos en sus normas morales. Dichas frases servían para educar y formar a los niños y jóvenes. Las frases que resumen los valores incas eran... No seas mentiroso. Muy bien. No seas ladrón. No seas ocioso. ¿Cuáles serán? Recuerda y cumplitas. Relaciona las palabras de la columna A con su respectivo significado, ubicado en la columna B. Únelas mediante líneas de diferentes colores. Inca. Amayulla. Yachayhuasi. Amazúa. Kipu. Amakeya. Tenemos conjunto de cuerdas anudadas de colores. Sí, por ahí ya lo oí. No seas mentiroso. ¿Quién era? Casa del saber. No seas ladrón. Máxima autoridad de... Hijo de Dios Sol. No seas ocioso. Muy bien. Sí, yo sé que sabe. A relacionar. Y estas respuestas también te van a servir para lo anterior. La educación en el imperio. Observe y responde. Ajriahuasi. Yachayhuasi. Ajriahuasi. Yachayhuasi. Es la educación en el imperio incaico. ¿Qué aprendían las mujeres en el ajriahuasi? Lo hemos hecho. Revisa tu texto. Infórmate. Investiga. ¿Cómo se llamaba la maestra del ajriahuasi? ¿Quiénes se asistían al yachayhuasi? ¿Qué aprendían en el yachayhuasi? Organización económica. Agricultores ingeniosos. Los incas eran grandes agricultores para aprovechar mejor la tierra. Construían grandes andenes. Además, conocían técnicas para conservar los alimentos en buen estado. Observe y responde. Además de la papa, la quino, el oyuco y el camote, ¿qué otro alimento cultivaban los incas? ¿Cómo hicieron los incas para cultivar en las montañas de la región andina? Da tu comentario. Responde. Buenos ganaderos. Los incas se dedicaron a la crianza de llamas alpacas, la lana que extraían, la empleaban para confeccionar prendas de vestir y la carne para alimento. También criaron cuyes en abundancia para su alimentación. ¿Cuánto he aprendido? Completa el incagrama. A ver qué palabra faltará. A completar el incagrama. Templo incaico más importante. Cueva de donde salieron los hermanos Ayan. Mensajero del Inca. Máxima autoridad del imperio incaico. Capital del Tahuantinsuyo. Sistema de contenido y registro de información. Gran fortaleza inca. Metal más precioso por los incas. Perdón. Metal más preciado por los incas. Bueno chicos, estamos llegando ya a las actividades para la casita. Lo último, lo último. Aparte de las anteriores. Y en tu cuaderno siempre no olvides de lo muy orden, con mucho orden y limpieza. ¿Qué otros productos cultivaron los incas? ¿Qué fertilizantes emplearon los incas para su agricultura? ¿Qué otro uso le dieron los incas a los comélidos? Bueno chicos, espero que les haya gustado. Recordar sobre el Tahuantinsuyo. Espero que ya se les haya quedado un poquito más en la cabecita. Lo que no recuerdes, tienes que investigar. Y al momento de investigar y leer, nunca te vas a olvidar. Cuídense mucho chicos. Hasta pronto. Que tengan una linda tarde.